Hoy celebramos la fiesta de la ascensión del Señor Jesús al cielo. Su paso al Padre, como bien recordamos, es la representación espacio-temporal de su triunfo sobre la muerte y al mismo tiempo su glorificación, ésta es una vez culminada su misión en este mundo. Cristo vuelve junto al Padre en la unidad del Espíritu, pero entendemos que no regresa de la misma manera que salió. Jesús regresa habiendo culminado la obra de la reconciliación de los hombres con el Padre. Regresa también como vencedor de la muerte y con poder sobre todo lo que quiere destruir a la humanidad. Retorna con poder sobre todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Vuelve al Padre como cabeza de la iglesia que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Cristo retorna al Padre, pero no se desentiende de este mundo, sino que continúa su misión a través de su cuerpo que es la iglesia. Él dejó en este mundo a sus discípulos para continuar su misión, actúando a través de ellos y prolongándose en cada uno de nosotros que somos miembros vivos de su cuerpo. Y es que Cristo sigue vivo y sigue actuando a través de nuestra fe, ya que gracias a ella podemos ver que Él está vivo y está presente en todos nosotros. También, Él sigue vivo a través de nuestro amor a Él, porque sin amor no hay vínculo que haga posible el seguimiento a Cristo. Él sigue actuando a través de nuestra esperanza, que hace que realmente vivamos deseando el encuentro definitivo con Él. Por ello, tenemos que pedir el Espíritu Santo que Él nos prometió. Él nos dice hoy, yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Por ello, permanezcan en la ciudad, dice a sus discípulos, hasta que sean revestidos con la fuerza que viente de lo alto. Queridos, la fe, el amor y la esperanza tienen que ser reavivadas en los cristianos de hoy por la fuerza del Espíritu Santo. Realmente, sin el Espíritu de Cristo, no podemos nada y no podemos encontrarnos con Cristo como persona viva. Él nos dice hoy, ustedes son testigos de todo esto. Por ello, los cristianos somos comunicadores de la fe. El cristiano no se convierte en cualquier parlanchín que habla de todo y de nada al mismo tiempo. Comunicar la fe, por tanto, para todos los cristianos es ser testigo de Cristo y ser testigo de Cristo es testificar con la vida y con esa vida se comunica la vida verdadera. Solo los cristianos con vida transformada por el Espíritu de Cristo resucitado pueden dar testimonio de Cristo. El Papa Francisco en su mensaje por el día de las comunicaciones sociales que celebramos hoy en la fiesta de la Ascensión del Señor recuerda los enormes beneficios de las redes sociales cuando se usan bien pero también nos pone en guardia frente a su poder manipulador. El Papa en su mensaje dice hay que reconocer que por un lado las redes sociales sirven para que estemos más en contacto nos encontremos y ayudemos los unos a los otros pero por otro se prestan también a un uso manipulador de los datos personales con la finalidad de obtener ventajas políticas y económicas sin el respeto debido a la persona y a sus derechos. Hoy, como bien sabemos hermanos hay mucha palabra pero mucha palabra vacía mucha palabra hueca y ruidosa que busca intereses palabras que sabemos no son creíbles por eso la palabra de Dios no puede ser convertida en palabrería no puede ser convertida la palabra de Dios en palabra no creíble por la incoherencia de vida solo cristianos convencidos de su fe cristianos que aman y cristianos llenos de la alegría de la esperanza pueden ser testigos de verdad de un hombre que dio su vida por todos ese hombre como bien sabemos fue Jesucristo el hijo de Dios el mejor camino incluso el mejor criterio para vivir una vida capaz de dar un testimonio de fe amor y esperanza creíbles es la vida comunitaria que lamentablemente el cristiano de nuestro tiempo y las sociedades modernas en general hemos crecido más en individualismos y egoísmo pero no en vida comunitaria la gran profusión de medios de comunicación de redes sociales la enorme cantidad de medios que tenemos hoy debemos admitirlo no nos están ayudando a encontrarnos como personas no nos están acercando para dialogar para ser hombres y mujeres de diálogo no nos facilitan el avanzar en respeto mutuo sino que nos encierran nos aíslan y nos alejan también en este tema el Papa nos avisa en su mensaje afirmando la red constituye una ocasión para favorecer el encuentro con los demás pero puede también potenciar nuestro autoaislamiento como una telaraña que atrapa por ello debemos tener presente que lo que nos hace creíbles en el mundo de hoy es y debe ser nuestra capacidad para caminar juntos en el seno del cuerpo de Cristo constituyendo verdaderas relaciones comunitarias y siguiendo con el mensaje del Papa él nos invita y nos dice como cristianos todos nos reconocemos miembros del único cuerpo del que Cristo es la cabeza esto nos ayuda a ver a la persona no como competidores potenciales sino a considerar incluso a los enemigos como personas esta capacidad de comprensión y de comunicación entre las personas humanas tiene su fundamento en la comunión de amor entre las personas divinas por tanto Dios no es soledad sino Dios es comunión Dios es amor y por tanto es también comunicación queridos hermanos los cristianos de hoy no seremos verdaderos testigos creíbles si no cultivamos una vida comunitaria una vida buscando de verdad el bien común ese bien común que debe partir desde la familia ese bien común que debe estar presente en las relaciones sociales en las relaciones profesionales de trabajo de estudio y por supuesto también en la iglesia el cristiano no puede desentenderse de este mundo el cristiano no puede desentenderse de la sociedad y del entorno en el que él vive aunque en muchas oportunidades lo acusen de meterse en política los laicos especialmente tienen que interesarse por los asuntos de la sociedad y aquí quiero recordarles que los obispos hemos afirmado claramente en la carta pastoral los católicos en la Bolivia de hoy del año 2011 una persona que no vive la comunitariedad que se aísla que huye y que destruye las relaciones entre las personas no puede ser ni ser considerado un testigo creíble de Cristo aunque esta persona hable mucho porque sus palabras no van acompañadas por sus obras y la vida ahí está el desafío que hoy la palabra de Dios nos invita y nos propone para nuestra vida cristiana ser testigos verdaderos y creíbles de Jesús resucitado finalmente felicitar y agradecer en este día de las comunicaciones sociales a todos los colaboradores de la conferencia episcopal boliviana que hacen posible con su esfuerzo y profesionalidad que cada domingo podamos encontrarnos alrededor de la palabra y la eucaristía con tantos hermanos de Bolivia y del mundo que nos siguen a través de los medios de comunicación también un agradecimiento a la red PAT a Católica de Televisión y las emisoras de radio que hacen posible la transmisión y en este día también queremos acompañar y animar a los jóvenes reunidos en nuestra ciudad jóvenes de nuestras instituciones católicas reunidas desde el día viernes en nuestra ciudad en el séptimo encuentro de jóvenes católicos desde aquí y desde los obispos de la conferencia episcopal les animamos a seguir adelante sin cansarse en su labor evangelizadora que realizan y que apreciamos enormemente que el buen Dios que resucitó a su hijo Jesucristo y que él hoy día ascendió al cielo derrame sobre cada uno de nosotros las bendiciones necesarias para nuestra vida así sea chau